La Liga MX y los Juegos de Tokio se están llevando a cabo al mismo tiempo. El fútbol mexicano empezó el jueves y prácticamente las competencias que llaman la atención en este país también comenzaron el jueves. Es decir, van a la par en tiempo, porque en lo demás no tienen nada que ver. Y hoy quiero compararlos en un aspecto que tal vez les parezca tonto, pero que en realidad me parece que es muy importante. El decorado, el cómo se ve. Uno prende la televisión y está presenciando alguna de las competencias que se están llevando a cabo en el país del sol naciente. Todo es perfecto, nada está fuera de lugar, los colores corresponden, no hay de pronto un tono que no tenga nada que ver con los demás. Todo está perfectamente planeado y perfectamente estipulado para que el televidente vea algo bonito. Más allá del nivel de los atletas que uno va a estar observando, el entorno es precioso. De este lado, duelen los ojos. Es verdaderamente triste, uno no se da cuenta porque está acostumbrado todas las semanas a ver ese decorado. Pero cuando lo tienes al mismo tiempo, un monitor, por ejemplo, estaba a la natación con una competencia fantástica y en el otro el partido de Tigres en el campo de los Chelos de Tijuana. Y es un shock, es hermoso, fantástico. Qué carambas es lo que estoy viendo aquí. Me parece que aunque no es lo más importante, se le tendría que poner atención. Por algo los chefs, los chefs de renombre, no solo se fijan en el sabor de la comida. Por supuesto que es lo más importante que sepa Rico, pero el emplatado y la presentación es fundamental. O vean cualquier reality show de comida. Por más que esté delicioso, si no está bien presentado, bajan los puntos. El fútbol mexicano no está bien presentado. No me voy a meter ni siquiera en la calidad del producto del alimento. No está bien presentado. Desde los uniformes. Es una cosa del terror. Marcas por todos lados, nada corresponde, se ve mal. Y del otro lado, el alrededor del estadio. Una marca es naranja, la otra es verde. La cancha a veces es verde, a veces no. De pronto hay una publicidad acá, otra encima de acá, otra acá, otra acá. Es verdaderamente muy difícil de ver. Y penosamente, la realización de los Juegos de Tokio ha encuerado lo feo que está el marco del fútbol mexicano.